El canal judicial se mantiene a la vanguardia y siempre con una visión incluyente. La señal del canal ya cuenta con closed caption. Esta tecnología desarrollada para permitir que las personas sordas o con discapacidad auditiva puedan comprender los contenidos de los programas de televisión. Esta herramienta transforma la voz en palabras, lo que permite leer a las personas en esta condición. Lo que se está transmitiendo puede activar este sistema desde su control remoto. Ya está disponible en las plataformas de televisión de paga Sky Easy y Dish. El canal judicial mantiene su compromiso en la transmisión de contenidos inclusivos en México con la adquisición por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un generador de closed caption. En esta administración del ministro presidente se ha hecho mucho énfasis en la accesibilidad y la inclusión. La Corte ha hecho grandes esfuerzos para adaptar sus instalaciones, sus sitios web, para que las personas que tienen alguna discapacidad puedan acceder plenamente a los contenidos. Siguiendo la normatividad internacional y la establecida por la IFT, es una tecnología digital que se llama 708, que consiste en la voz transformarla en palabras, como la podemos ver aquí en el monitor. Tenemos nuestros regresos satelitales y convierte todo lo que se dice a palabras para que la gente con deficiencia auditiva lo pueda leer. Aunque nosotros no somos un canal concesionado, de cualquier manera nos interesa mucho cumplir con esa normatividad. Este sistema funciona ya en todos los noticieros de acceso directo y en la programación de la barra de cultura jurídica producidos por el canal judicial. Se abrirá a otros programas en una segunda etapa. Y posteriormente con las sesiones del pleno, que era nuestro principal interés. Pero para entonces tenemos que estar seguros de que el sistema interpreta adecuadamente los términos jurídicos que se emplean en las sesiones del pleno y los puede escribir correctamente. Esta tecnología va oculta, hay que habilitarla. Nosotros ya con nuestros prestadores de servicio, ellos ya la incluyeron en su sistema. Entonces la gente simplemente en su control remoto tiene que habilitar la opción que tiene la letra CC para que en automático su televisión pueda dejar pasar este sistema. Funciona ya en las plataformas de cable como Sky, Easy y Dish a nivel nacional. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.